Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la República, entre aplausos agradeció a todos los servidores públicos el apoyo para hacer de México una mejor nación. En la sala de conferencias de la Residencia Oficial de Los Pinos, Sánchez Hernández dijo que ese país ha avanzado gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas, médicos, enfermeras, policías y personal administrativo por contribuir a generar políticas públicas, el agradecimiento más importante de todos. El presidente nos apoyó invariablemente porque él entiende la lealtad de ida y de regreso, y no en pocas ocasiones pago como, suyos errores y fallas que fueron de nuestra exclusiva responsabilidad, por ello y mucho más sus colaboradores no tenemos más que motivos de agradecimiento con él. Muchas gracias señor presidente por la oportunidad de colaborar codo con codo con usted, expresó.